¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Peso Pluma y Nicky Nicole decidieron presumir su amor en la entrega de los Latin Grammys 2023, siendo en su paso por la Red Carper donde la Argentina reveló el acto de amor que quería hacer durante la presentación de Hassan que la academia no se lo permitió. Por eso hoy te presentamos, los Latin Grammys le prohibieron a Nicky Nicole declararle su amor a Peso Pluma en la gala. Peso Pluma y Nicky Nicole se mostraron como toda una pareja de enamorados en la Red Carper de los Latin Grammys, ofreciendo una entrevista para Rolling Stone, donde la Argentina fue cuestionada acerca de sus nominaciones. Estoy muy contenta la verdad y muy feliz de estar tan bien acompañada acá esta noche, expresó Nicky a lo que Hassan agregó, apoyando a la reina. Estoy muy contenta la verdad y muy feliz de estar tan bien acompañada acá esta noche. Bien acompañada. Apoyando a la reina. Sin embargo, los dos no dudaron en halagarse cuando la reportera le preguntó al mexicano qué piensa del álbum de Nicky, el mejor disco. Dice la WP, a lo que la cantante lo niega, comentando, no, 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 el mejor disco es Génesis. Aunque Hassan volvió a destacar el gran trabajo musical de su amada expresando no, no, alma 100%. El mejor disco. Es, es. Me dijeron aquí. No, no, no. El mejor disco es Génesis. No, alma, alma, 100%. Y aunque Hassan habló de lo emocionado que estaba por cantar en vivo con Eslabón Armado, también confesó que estaba feliz por estar acompañando a Nicole. Vamos a estar ahí cantando Ella Baila Sola con Eslabón Armado y muy contento de poder compartir escenario con ellos y sobre todo aquí apoyando a la reina. Compartió peso. Vamos a estar ahí cantando Ella Baila Sola con Eslabón Armado y muy contento de poder compartir escenario con ellos y sobre todo aquí apoyando a la reina. Lo que hizo que Nicki confesara que sería la fan número uno de su amado, bromeando con el hecho de que su plan era llevar algún cartel para apoyarlo. Pero la academia se lo negó. La estaré cantando a los gritos y no traje un cartel que diga peso porque no me dejaron los Grammys, pero si no yo vendría con un cartel, una bandana, todo. Declaró Nicki. La estaré cantando a los gritos y no traje un cartel que diga peso porque no me dejaron lo de los Grammys, pero si no yo venía con un cartel. Y ante la pregunta de cómo es estar en España, Hassan admitió que lo poco que ha conocido del país es gracias a Nicki. Súper contentos. A mí me ha tocado conocer poco de España. Lo que me ha tocado conocer ahora sí es por ella. Me ha llevado a Mallorca y vamos a conocer Sevilla, Madrid, Barcelona. Voy a estar en el Wisin y en el Palacio San Jordi. Y ahí van a haber invitados especiales. A mí me ha tocado conocer poco de España. Lo que me ha tocado conocer ahora sí que es por ella. Me ha llevado a Mallorca. Ex puso peso insinuando que Nicki lo acompañaría sobre el escenario. Wisin aquí en el Palacio San Jordi de Barcelona. Y ahí va a haber muchos invitados especiales. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!